Acabamos de pasar el Día Mundial de la Mujer, donde se habla de no violencia, de no maltrato. Pero tú justamente acabas de mencionar, el que una persona mayor no sea sujeta a un crédito es maltrato y hasta violencia. Por supuesto. Lo que pasa es que la violencia hacia las personas mayores tiene una serie de sutilezas que la norma a veces no la contempla. Y las propias personas mayores asumen que así es. Por lo tanto, no lo ponen como que fuera una violencia estructural. Y lo es. Es una violencia estructural el hecho de que se le limite la posibilidad de un crédito. Ahora, también hay que ver el otro aspecto. Y es que, por ejemplo, para el microemprendimiento, lo que se ha visto, HelpPage ha presentado evidencias de que microemprendimientos en los que hay varias generaciones participando, tienen más posibilidades de éxito. Entonces, ¿por qué no hacer este préstamo en un emprendimiento que sea intergeneracional? Entonces, de esa manera se potencia. Ya se sabe que tiene resultados positivos y el banco también va a tener buenos ojos. Pero eso tiene que significar también un proceso de construcción y de desprejuiciamiento de parte de las entidades financieras de cómo es el comportamiento financiero de una persona adulta mayor. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Sacar a la luz. ¿Son las personas mayores las que tienen más deudas con tarjetas de crédito? ¿Son las personas mayores mejores pagadores de sus créditos? ¿Son las personas adultas mayores las que les dan un préstamo y realmente logran que su emprendimiento tenga un porcentaje interesante de éxito? Entonces, es a partir de allí que nosotros vamos a construir confianza. Pero alguien nos tiene que brindar esa información. Hay que pedirle al Ministerio de Economía que levante el Ministerio de Trabajo también, que saque a la luz esa información. ¿Son los microemprendimientos liderados por mujeres? Muchas gracias. ¿Son los que tienen estos emprendimientos que tienen más éxito? Entonces, por el Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar, ese sería un excelente aporte a la disminución de la violencia contra este grupo poblacional. Ver cuáles son los aportes de las mujeres mayores en estos aspectos económicos y también, por cierto, sacar a luz los temas en relación a los hombres mayores de 60 años en todo lo que se refiere al desarrollo de sus ideas de negocios. Y ahora, un emprendimiento no es solamente algo que tiene que desarrollar una persona de escasos recursos. El emprendimiento lo puede tener cualquier persona según su nivel económico. La cuestión es que encuentre a ese profesional o a esa entidad que lo acompañe en el proceso para que pueda sacar a la luz su idea de negocio. Y tiene para culminar, ¿qué proyectos? En ese trabajo tan, digamos, retador, ¿no? Pero que realmente esa misma dificultad, entre comillas, que va produciendo el camino también lo hace interesante y lo hace exitoso cuando logramos algo. Claro. Como tú sabes, yo formo parte de una red internacional para la prevención de la violencia en contra de las personas adultas mayores, que es la red IMPEA. Como IMPEA, nosotros estamos abocados a acompañar al Ministerio de la Mujer en la ejecución de la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores, sobre todo en los aspectos relacionados a la ejecución de acciones para la erradicación de la violencia o promoción del buen trato, ¿no? A través de la mesa de lucha, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que tiene un capítulo específico sobre envejecimiento. Entonces, ahí estamos colaborando. Desde otro ámbito, lo que estamos tratando también de impulsar relacionado al tema de la violencia es que tanto operadores de justicia como la propia población pueda conocer la violencia que se ejerce hacia las personas mayores en los centros de larga estadía o los centros de atención residencial. Porque también en esta pandemia hemos podido observar, ¿verdad? No solamente a nivel mundial, también en nuestro país, que allí han ocurrido una serie de situaciones que por efectos de la pandemia han explosionado. Pero después que, digamos, esa situación ha pasado, no encontramos normatividades específicas que nos permitan poder prevenir futuras situaciones de violencia hacia las personas mayores. Y también necesitamos, y en eso estamos trabajando, un protocolo para la identificación de la violencia de aquellas personas mayores que no tienen voz, que pueden estar ya con una demencia, pero que sin embargo son víctimas de violencia. Y ahí tenemos un aspecto muy importante a trabajar y que tiene que ser cumplido por todos. De inmediato. Y lamentablemente hay que recalcar también que esa violencia hacia esa persona mayor, frágil, vulnerada, muchas veces empieza desde el Estado que la ignora y la pone invisible. Y el último aspecto es que ya vamos ahí para el segundo año de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y todavía no vemos que esto esté aterrizando en los cambios en las políticas públicas en nuestro país. Así que también con la mesa de concentración de lucha contra la pobreza vamos a seguir impulsando este tema. Yena, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos ilustrado. Necesitamos que nos acompañe siempre porque estos son temas importantes que hay que darlos a conocer porque cada uno de ustedes también se ponga dentro de esta lucha que es justamente hacer, reconocer y valer nuestros derechos. Nosotros regresamos aquí en Dale Vida a los Años. No se muevan. En esta parte del programa y por ser el último bloque tenemos que terminar como Dios manda. Es así que hoy tenemos un gran invitado que ama y quiere al Perú como cada uno de nosotros pero que lo hace a un voz en cuello a través de sus lindos temas. Me refiero a Carlos Carlos, más conocido como Cecilio Costa. Cecilio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos sobre esos proyectos maravillosos a través de nuestra música. Buenos días, gracias por la invitación a este programa Dale Vida a los Años. Qué lindo nombre. Sí, ahora último me han llegado muy buenas noticias por mis temas criollos al Perú. Bartola y Marco Romero han tenido a bien invitarme a hacer dos videoclips. Y bueno, este tema, por tu riqueza, por tus encantos, que lo compuse hace ocho años, ha aparecido en la página del consulado peruano en Nueva York. Qué maravilla. Increíble. Casi me desmayo de la emoción y alegría para mí. Cecilio, tú tienes ya muchos años en la música y sobre todo cantándole al Perú. Si bien es cierto, creo que me iniciaste con Nueva Ola. Cuéntanos un poquitito. Sí, lo que pasa es que los contratos que me salen son de la Nueva Ola. Pero como buen peruano tengo que... me gusta cantar música criolla y más componerle y sobre todo al Perú. Nuestro Perú, aparte de los problemas, es muy rico en la costa, en la sierra y en la selva por la diversidad que tiene. Es algo grandioso nuestro Perú. No sabemos apreciarlo muchos peruanos, pero en mis canciones, en mis mensajes, en las letras, sobre todo para los jóvenes, para los niños, deben saber que nuestro Perú es muy rico en todo, en gastronomía y en muchas cosas más. Por eso que le canto a mi Perú, amo a mi Perú sobre todas las cosas. Nuestro país es multicultural realmente, con una riqueza incalculable, que muchas veces como estamos aquí no lo sabemos apreciar. Solo nos damos cuenta cuando salimos un poquito más de nuestra frontera y vemos las diferencias que hay. Si bien es cierto, hay países lindos, maravillosos, pero nosotros tenemos la suerte de tener las tres regiones maravillosas en un solo país como es el Perú. Cuéntanos, Cecilio, con esta nueva aventura, digamos, musical, ya te estás, digamos, entregando mucho a lo que es poder difundir tus temas. Tú no solamente tienes por tus riquezas, por tus encantos, también tienes otros temas dedicados al Perú. Sí, Eres mi Nación es un tema dedicado al Perú, con un mensaje muy bonito. Después tengo la marinera, mi tierra es el Perú, que le gustó mucho a Bartola, a Marco Romero, a la producción del Canal 7. Es una marinera muy bonita que está ya en YouTube y que me hicieron un videoclip en el Parque de las Aguas. Yo feliz de la vida de que mis temas se escuchen en el Perú y fuera también en otros países, sobre todo a los peruanos que están en el extranjero, para, no sé, distraerlos, para alimentar su espíritu y que sigan... No, para sentir esa peruanidad, ¿no? Ese corazón hinchado de Perú. Claro que sí, con esa intención. Esa es mi misión, la que me ha dado el universo, Dios, no sé. De hacerle canciones al Perú y también al amor, al desamor en algunos temas románticos que tengo. Claro que sí. Y tú solamente no compones, sino también las cantas. Recuerdo también un tema que le dices a Adelita, creo, Adelita García. También tiene un tema, cantó muy lindo. Cuéntanos un poquito. Justo el tema que cantó Adela García es el que le ha gustado a Bartola y a Marco Romero y está ya en YouTube. Se llama Mi Tierra es el Perú y la canta muy seguido nuestra amiga Adela García, que le encantó. Y ya está ya en YouTube y a nivel nacional y también internacional. Y estoy feliz de la vida. Claro que sí. Gracias a Dios. Bueno, ya no demoremos más. Yo estoy segurísima que ustedes también querrán escuchar estos distintos temas. Así que invitamos a Cecilio al escenario. Claro que sí. Con todas las fuerzas de mi corazón Te amo porque tú yo soy Y siento que al decir Perú Todita mi sangre se estremece ya Y siento que al decir Perú Todita mi sangre se estremece ya Por tus riquezas, por tus encantos, por esa flora, por esa fauna Porque tu tierra nos brinda el pico Dame la papa que es tan hermosa Por tus riquezas, por tus encantos, por esa flora, por esa fauna Porque tu aroma a tierra es fértil He despegado en lo profundo Aquí en mi alma Que se estremece ya ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías Te proveemos de herramientas y servicios necesarios para afrontar la transformación digital Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades Porque cada compañía es única En LC escuchamos a nuestros clientes Analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones De esta manera conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa Contáctate con nosotros Esplendor, Casa Hogar Institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores Llevamos más de 16 años albergando aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida Los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años Y seguiremos ayudando a muchos más Con tu ayuda y donativo se puede lograr ¡Súmate a nuestra causa!